P-E-R-R-E-O P-E-R-R-E-O Quiero que me muevas ese C-O-L-O Bájalo hasta el S-U-L-O Que el que manda en el party soy yo P-E-R-R-E-O Quiero que me muevas ese C-O-L-O Bájalo hasta el S-U-L-O Que el que manda en el party soy yo Quiero que me muevas ese C-O-L-O Dale suavecito sin orgullo Esa nena si tiene lo suyo Panty bien pegado a lo tuyo Sube el vapor por la discoteca Puri tan cabrón que el panty le aprieta Botellas de alcohol y la luna llena Ando tomando pensando en ella Oye mami, pasamos en el rari Quiero tres botellas y ganarlo la timbrami Ellos quieren mari, dami no sugar daddy Pero yo le gusto más que todos en Miami Muévelo, muévelo Dale suavecito, ponte cuatro, dame esto Todas las damitas van bailando reggaeton Muéveme ese booty bien cerca del pantalón P-E-R-R-E-O Quiero que me muevas ese C-O-L-O Bájalo hasta el S-U-L-O Que el que manda en el party soy yo P-E-R-R-E-O Quiero que me muevas ese C-O-L-O Bájalo hasta el S-U-L-O Que el que manda en el party soy yo Mueve ese booty como solo tu sabes Prende de la verde pa' trepar la nave Que la noche es corta no quiero que acabe Parte copa nos cruzamos la pasamos grande Ella niña bien pero le mete al perre Que le gustan los chicos calle Pero de gordoche que choca con tu corazón Su pasión y flow ardiente tiene fuego en las caderas Le sobra piquete y toma, dale Vamos a hacerlo lentos si quieres salvaje Siente el movimiento pide que no pare Perreando hasta el suelo mas no hay quien te gane Shorty dale P-E-R-R-E-O Quiero que me muevas ese C-O-L-O Bájalo hasta el S-U-L-O Que el que manda en el party soy yo P-E-R-R-E-O Quiero que me muevas ese C-O-L-O Bájalo hasta el S-U-L-O Que el que manda en el party soy yo El futuro en el banqueo no hay peliculeo La baby mas bonita siempre se la queda el feo Yo soy un genio voy a cumplirte tus deseos Y el primero es que siempre duro el perreo A todos los noquean mientras el party acelera Estamos los que estamos los aburridos pa' fuera Es noche de jangueo y es noche de loquera Así que mano arriba en todas las solteras Dale pa' abajo lento y suave Ya se la sabe no se trabe Esto comienza que el party nunca acabe No se enamore un besito y no se clave No. Nonon Gracias por ver el video.